Seguimos con más de ProAgro y atención a la ciudadanía en general, a los que gustan de los productos frescos, porque vamos a hablar de la Feria de la Agricultura Familiar, esto que ya nosotros conocemos desde hace un buen tiempo y que nos permite acceder a productos frescos directamente del campo que llegan hasta la mesa de todos los consumidores. Para hablar sobre este tema ya recibimos a Caroline Leizamón, ella es coordinadora de comercialización del MAC. ¿Cómo está Caroline? Buenos días, gracias por el espacio nuevamente al Canal Pro y a esta programación. Bien, y nosotros contentos porque ya estamos teniendo algunos de los productos que van a ser comercializados, van a ser presentados en esta nueva edición de la Feria, esta feria que convoca también a los productores y por sobre todo a quienes buscan productos frescos y de calidad. Y si podrías comentarnos un poco también acerca de dónde se va a estar desarrollando esto y cómo pueden hacer aquellos que quieran conocer más acerca del trabajo que vienen desarrollando. Y así también nosotros vamos a ir aprendiendo y conociendo más acerca del trabajo que vienen realizando. Sí, en esta ocasión nos estamos trasladando en San Pedro, específicamente en el distrito de Santa Rosa, La Guaragú, vamos a estar teniendo nuestra Feria de la Agricultura Familiar, como lo dijiste, en la Plaza Deportiva Municipal. Con esta actividad pretendemos beneficiar a más de 500 familias de 11 distritos, así que toda la ciudadanía de Santa Rosa y alrededores están cordialmente invitados. Vamos a tener todos los productos frescos que tienen nuestros pequeños productores en sus fincas, Entonces, el valor agregado de esta actividad es que, aparte del producto fresco, es directamente de la finca familiar a la mesa del consumidor, como siempre estamos diciendo. Y son los propios productores quienes realizan, digamos, en lo que hace a la comercialización, el trato directo con los clientes. Así es, sin intermediarios. Por ello, también es un plus más a nuestras ferias. Reitero, aparte de los productos frescos, son precios de finca. ¿Qué quiere decir eso? Que, como bien dijiste, los propios productores están ofertando sus productos gracias al apoyo de la logística que queda a cargo del sistema MAC. Nosotros nos vamos a buscarles y a traerles en los lugares del evento. Por ello, los precios son de finca. Por darte una idea, el queso paraguay que vas a encontrar en cualquier tienda de conveniencia, en nuestras ferias vas a encontrar a 25 mil guaraníes el kilo. Y de hecho, aquí tenemos algunos de los productos que van a estar justamente siendo comercializados. Estamos hablando de productos también que tienen que ver con la estación, como el caso de la frutilla también. Y, por supuesto, las hortalizas que no pueden faltar. Así es. Nuestra reina de estación, que es la frutilla, en San Pedro también hay en abundancia. Y los derivados, por supuesto, las mermeladas, los postres, los tradicionales postres de chantilly que gustan muchísimo a la gente. El domingo nomás estuvimos comercializando casi por un valor de 10 millones de guaraníes solamente en productos derivados de la frutilla, sin contabilizar aún lo que fue la cantidad de frutillas que hemos vendido para los productores. Es verdad, en la expo mariano. Por supuesto, las hortalizas, las frutas de estación, semillas, queso paraguay, como dije, cerdo. Toda la carne de productos frescos, digamos. ¿Quién no quiere comer un lechón? Entonces, en estos lugares son los lugares propicios como para ir a comprar. Donde se beneficia tanto el comprador por los precios, el buen producto, y por supuesto, nuestros pequeños productores que llevan un respiro económico a sus casas. ¿Verdad? Porque estas ferias que le denominamos circuito corto de comercialización, reitero, es un respiro económico para ellos. Ahora, les pido de vuelta a mi compañero si nos puede mostrar. Estaba mostrando, en este caso, el producto terminado, la frutilla en sí. Para que vean nada más la presentación, estos productos que llegan hasta ustedes, debemos decir justamente que tienen por sobre todo la calidad y todo el detalle de un producto que combina lo que justamente estabas mencionando, que es calidad y precio. Y por sobre todo también esto que permite a quienes gustan justamente este tipo de productos de acceder de manera directa y hacer el trato con los productores quienes les van a estar justamente dando todos los detalles acerca de cada uno de estos productos, las variedades y también en este sentido algo que mencionabas que nos parece más que interesante que es esa oportunidad de generar mayores ingresos también para las familias que sabemos es muy importante. El MAC lo que hace también es dar este respaldo, además del acompañamiento técnico, lo que hace infraestructura y lo que hace al traslado también de ellos para que ellos puedan contar con las herramientas necesarias. Sí, desde el inicio de esta pandemia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha innovado la comercialización de estos productos. Como veníamos diciendo, teníamos el MAC Delivery a más de toda la estructura que ofrece el Ministerio en cuanto a capacitaciones. Este es el producto final, que es la producción del pequeño productor en las mesas en nuestras respectivas ferias. Tenemos que destacar que es un trabajo coordinado de la Dirección de Extensión Agraria en forma conjunta también con la Dirección de Comercialización, que tiene sus diferentes procesos de canalización, lo que se refiere a la cosecha, poscosecha, capacitaciones y el producto final en la mesa es un resultado, un arduo proceso de trabajo de todos los técnicos de campo. Como les dije, son varias acciones que venimos realizando desde el Ministerio de Agricultura y el traslado de los productores a los eventos queda a cargo de las diferentes autarquías que conforman el sistema del sistema Miami, llámese CENAVE, CENAXA, ICTA, Fondo Ganadero, Crédito Agrícola, Infona, todos los que conforman la gran familia del MAC son los que nos ayudan a atraerle a los productores desde sus fincas hasta los locales del evento. Por eso es importante y siempre destacamos esto, la oportunidad que se da a través de estos programas para los distintos comités, porque estos son resultados también de trabajo conjunto que desarrollan los productores quienes se agrupan y es una manera más fácil también de poder asistirlo porque digamos en donde ellos pueden unificar criterios en cuanto a las necesidades que se tienen, en cuanto a la oportunidad que puedan encontrar porque quieren más que ellos que conocen su zona y por supuesto a partir de esto el MAC nos imaginamos que ya también va activando de manera conjunta con ellos como aliados principales. Totalmente, de hecho que para que puedas recibir el beneficio, digamos, el apoyo al ministerio debes estar conformado jurídicamente mediante asociaciones o comités, ¿verdad? Entonces de allí parte la actividad, posteriormente se entregan los insumos, las capacitaciones y hasta llegar como dije, ¿verdad? A comercializar sus productos que entra allí la dirección de comercialización. Nos imaginamos que tienen una agenda de trabajo, un cronograma, digamos, en cuanto a un calendario también esto se realiza a nivel país, ¿a cuántos productores, digamos, apuntan para este año? Nos imaginamos que hay una meta también o al menos algunos números para que nosotros podamos conocer también el impacto que esto genera porque es algo muy importante cuando hablamos de la necesidad de comercialización que tienen estos productores porque siempre decimos hay productos de excelente calidad pero que lastimosamente no existen medios para que ellos puedan justamente ofertar estos productos. Sí, el año pasado hemos recaudado más de 13 mil millones de guaraníes. A esta altura nuestros informes son semestrales. Ya en junio hemos recaudado más de 5 mil millones de guaraníes beneficiando ya a casi 5 mil familias. Nuestra meta creo que lo vamos a superar ampliamente de esos, de ese monto del año pasado, ¿verdad? A esta altura, como dije, ¿verdad? Ya hemos sobrepasado a esta altura, a estas mismas fechas teníamos 3 mil millones y ahora ya más, 1.500 millones más que el año pasado, ¿verdad? Productos seguramente de la pandemia, del encierro, pero podemos decir que vamos a superar ampliamente nuestra meta de 13 mil millones este año. En este sentido hablamos de una asistencia general prácticamente porque anteriormente hacíamos siempre mención de lo importante que es contar con un tipo de asistencia técnica para lo que es la producción pero en este caso ya hablamos de la parte comercialización también en donde tal vez muchos deban ya también de adaptarse a los que hoy día exige el mercado, por eso hacía mención justamente a la presentación, a la calidad que tienen estos productos con las que llega hasta la mesa de las familias. Sí, por ello las diferentes dependencias técnicas como también los programas y proyectos que están siendo implementados por el Ministerio de Agricultura están con las capacitaciones constantes. Nuestros productores están constantemente capacitados, por sobre todo lo que se refiere a la inocuidad de los alimentos, también el tema del etiquetado, rotulado, embalado, el consumidor es muy exigente. Entonces hasta el mínimo detalle estamos previendo siempre, ¿verdad? Y nuestros productores están concientizados en ese sentido, ¿verdad? También les comento que tenemos un calendario de ferias a nivel país, ¿verdad? Y este tipo de actividades, las pequeñas digamos, tiene una frecuencia inclusive de 3-4 veces por semana en los diferentes distritos del país. Por darte una idea, en el lugar donde vamos a ir esta semana, en Santa Rosa, en La Guaraú, los productores están instalados en la terminal de Ómnibus, allí todos los días hacen ferias. Entonces, como dije, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos desde el ministerio y este tipo de actividades hacemos en las principales cabeceras del país llevamos las ferias departamentales, donde le traemos a todos aquellos que no tienen oportunidad de venir a Asunción por X motivo, ¿verdad? Y comercializan en mayor volumen los productos. Queremos recaudar para Santa Rosa un poco más de 150 millones, esa es nuestra perspectiva de ventas. Y estamos seguros que lo van a lograr. Cuando hablamos de esta calidad de producto, cuando hablamos de las familias paraguayas que están trabajando en la zona, sabemos que esto se puede lograr. Y para los que están justamente atentos a esta entrevista, podemos reiterar nuevamente, para los que se han sumado a esta entrevista, ¿dónde y cuándo va a ser esta feria para que puedan justamente adquirir estos productos? En la Plaza Deportiva Municipal, en la ciudad de Santa Rosa, el del lago de Guaraú, que queda cerquita nomás de la terminal de Ómnibus, nuevamente nuestra invitación está abierta para toda la ciudadanía de Santa Rosa y alrededores, ¿verdad? Como dije y reitero nuevamente, 500 familias serán beneficiadas con esta actividad. Nuestra pretensión de recaudación son de un poco más de 150 millones, así que la invitación está hecha. Esto se va a desarrollar el 28 de julio. El 28 de julio, posterior a esto, nos trasladamos nuevamente aquí en la Costanera de Asunción, que también se acoplan varios productores de diferentes departamentos. Y para el 4 de agosto vamos a tener una gran feria nuevamente aquí en la Costanera de Asunción, en donde vamos a beneficiar a más de 774 familias nuevamente, provenientes de los departamentos de San Pedro, Guairá, Ñembucú, Caguazú, Central, por supuesto. Carolina, muchísimas gracias por venir. Gracias por darnos detalles de este importante trabajo que vienen desarrollando. Como bien mencionabas, esto tiene una convocatoria muy importante, se convierte en una fiesta, podemos decir, cuando están aquí en la Costanera, por todo lo que esto genera, es una dinámica interesante en lo que hace a lo económico, cuando podemos conocer más acerca de los productos que se van logrando, y así también conocer más a los productores que muchas veces desconocemos del trabajo, del esfuerzo, y esto hay que decirlo porque detrás de esto hay mucho esfuerzo, hay mucho también ya de trabajo técnico que, como bien decía, es a lo que se apunta, y por supuesto, lograr esta calidad de producto es lo que hoy día permite también de que nosotros podamos contar con este tipo de eventos por la calidad que se presenta, y por supuesto, esto demuestra también que van avanzando. Muchísimas gracias por venir. A ustedes por el espacio.